Bacterias, bacterias que causan enfermedades en papa. Estas pueden causar pérdidas desde un 40 hasta un 50 por ciento dentro de los rendimientos. Hola, mi nombre es Marilena Santos Cervantes, trabajo en CIDIR, Sinaloa. Está localizado al noroeste de México. Pertenezco a un grupo de investigación que trabajamos con enfermedades de plantas y como modelo principalmente con limón mexicano, con papaya, con papa, con fitopatógenos, bacterias, bacterias que causan enfermedades en papa, principalmente bacterias que causan un deterioro en esas hortalizas que son muy obvias ya que causan pudriciones y se presentan generalmente en cosecha. Estas pueden causar pérdidas desde un 40 hasta un 50 por ciento dentro de los rendimientos y pues la idea es generar investigación que pueda disminuir estas pérdidas. Inicialmente la investigación se basa en poder identificar el agente causal de estas enfermedades y posteriormente ver su diversidad con la idea de poder establecer estrategias de manejo y desde el 2011 estamos trabajando con una enfermedad que ha impactado mucho a la industria de la citricultura. Una enfermedad que nos llegó por lo que es el Caribe mexicano que se llama Guangdong Bin y que ha afectado principalmente a los cítricos agrios. Esta enfermedad es originaria de China, es una enfermedad que en aquellos lugares es centenaria y en realidad ahorita hasta la fecha toda la citricultura por ejemplo los principales estados productores se han reducido los rendimientos igualmente entre un 40 a un 30 por ciento y nos enfocamos principalmente igual al estudio de la de la bacteria. Esta es una bacteria que es difícil de trabajar debido a que no podemos cultivarla como lo hacemos con bacterias de las que hablamos previamente. Todos se tienen que estudiar con métodos moleculares para ver qué interacción tiene esta bacteria con las plantas de cítricos y para poder establecer posteriormente igual estrategias de manejo. Ahorita se están trabajando con unas pequeñas moléculas que se llaman microRNAs, los cuales puedan posteriormente ser aplicados a las plantas. Se tiene que buscar la manera de cómo puedan ser aplicados para poder de cierta manera disminuir la aparición de síntomas y poder aumentar esos rendimientos que tanto están pegando a lo que es la cadena productiva en este sector. en cuanto a cómo es este tipo de investigaciones pueden pueden de cierta manera tener un beneficio a lo que es la sociedad cuando se presentan problemas de enfermedades en las en las plantas se disminuye lo que es la mano de obra o la cantidad de la cantidad de jornales necesarios para llevar a cabo estas actividades. En medida que se hace la investigación necesaria se genera mayor beneficio para la sociedad ya que van a tener oportunidad de enriquecer la cadena productora desde el sector primario, que tengan la oportunidad de poder tener trabajo, poder tener un beneficio directo para poder sostenerse. y en la parte ya dentro de la cadena productora cuando aumenta lo que es la productividad hay generación de riqueza, generación de riqueza que al final de cuenta se ve inducido en nuestra sociedad. hay un beneficio directo porque mayor riqueza mayor bienestar. y y y y y y y